El vasto universo de Monster Hunter es habitado por fieras criaturas, que desafían toda expectativa. Más vale que estés preparado, porque nos enfrentaremos a los monstruos más fuertes de cada especie. Especies, para efectos de este video, se refiere a la clase de monstruos bajo la que están agrupados los diferentes especímenes que protagonizan la saga. Los monstruos incluidos en este listado incluyen las subespecies de todos los juegos desde Monster Hunter 1 hasta Rise Sunbreak. Frontier será tratado en un video aparte, así también como todos los mutantes de Generations, ya que es un juego en el cual no estoy especializado. Así que, de hecho esto, comencemos. Primeramente quiero hacer una mención especial a las especies de peces, herbívoros y relictos, que son especies secundarias y que no son tan vastas como las que veremos en este video. De los peces, podemos mencionar a los shark, unos pequeños tiburones de Monster Hunter 3, aunque también podríamos mencionar a los gajiao, ya que se han adaptado a más biomas y están presentes incluso en el nuevo mundo. De los herbívoros, también tenemos a los bulfangos y a renoplos. Y de los relictos, solamente tenemos al lechen y el lechano antiguo. De la familia de los Linians, el representante es el rey Chakalaka, tanto el clásico como el de Monster Hunter World, ya que esta especie posee una fuerza que puede tomar por sorpresa hasta los más experimentados cazadores. Y aunque los felines que nos acompañan parecieran ser más fuertes que casi todos los monstruos, la verdad es que los camaradas felines solo cumplen un rol de apoyo, y como tal, nunca han abatido a ellos mismos a ningún monstruo. Sé que en Generations podemos usar a los gataores, pero no sé hasta qué punto tomarlos de referencia. Puede que los gatos sean la especie de Linians más poderosa, incluso más que los Chakalaka, pero para efectos de este video los dejaré como un empate técnico, ya que ambas razas poseen un comportamiento y cultura similares a humanas y wiverianas. De las bestias de colmillo podemos destacar a una que ha sobrepasado los límites del poder. Conocido por varios nombres a lo largo de las regiones del mundo de Monster Hunter, el Rayan es una bestia de inconmensurable poder. Debido a su peligrosidad, aún esconde muchos secretos acerca de su ecología. El Rayan ha sido avistado en un sinnúmero de ecosistemas, y se cree que es de naturaleza nómada, debido a una de sus presas favoritas, el Kirin. Un monstruo que rara vez se deja ver ante humanos, lo que le ha otorgado el apodo del dragón fantasma. La fuerza del Rayan le permite batirse en combate contra este dragón anciano, y alimentarse de él, principalmente de sus cuernos. Y debido a esto, se cree que su control sobre la electricidad puede estar vinculada a esta dieta. Introduciendo en el Monster Hunter 4 Ultimate, la subespecie de Nayarala, Nayarala Abyssal, es un monstruo que posee un gran intelecto, ya que es capaz de usar sus escamas arrojadizas para hacer rebotar sus proyectiles de agua en ellas, y controlar su dirección. Son pocas las criaturas que están agrupadas como Wyvern Serpiente. Y aparte de los Nayarala, la otra familia que existe son los Ramoura. En el grupo de los Caparación tenemos al Shengaoren, un cangrejo gigante capaz de escupir ácido y poseer una fuerza descomunal en sus pinzas. Pese a no ser un reto demasiado difícil para los cazadores, el gremio mantiene su vigilancia puesta sobre él, ya que puede devastar aldeas a su paso debido a su gran tamaño. En la familia de los Paisín tenemos al Lavasion, un calecanto que habita los volcanes. Este posee una coraza hecha de lava endurecida, así también como la habilidad de escupir chorros de lava ardiente, otorgándole un elemento al que el resto de los miembros de esta familia son débiles, estando incluso su misión reservada para cazadores de rango G. Dentro de los anfibios, el más fuerte es el Santeros Tigre, ya que al haberse adaptado al entorno desértico, es un monstruo mucho más ágil y posee un mayor control sobre su forma hinchada. Ahora que su dieta es a base de Genpraise, ha obtenido una saliva paralizante, que puede utilizar para debilitar a sus fresas y posteriormente aplastarlas con todo su peso, o destrozar sus defensas con un poderoso chorro de agua. De los Temnozeran existen pocos ejemplares capaces de sobrevivir a un encuentro contra la Ragnacadaki Pira. Muchos consideran que es una batalla injusta, pero dentro del grupo de los Temnozeran, todos son criaturas solitarias, como es el caso del Nersile Sombrío. Si bien este último es uno de los mejores cazadores en solitario, la Ragna le supera siendo la mejor cazadora en grupo. La Ragna Kedaki Pira posee ayuda de sus Racknoids para atrapar a sus presos. Luego las envuelve con seda altamente inflamable, para finalmente con un golpe de sus guerras hacerlas explotar. De los Neopteron tenemos a la Talca. La Mantis posee una gran habilidad con la seda, la cual puede utilizar para arrojar escombros a sus enemigos. Con esta también puede armar un robot gigantesco conocido como el Trono de la Reina, el atal Neset, con el cual ha logrado ahuyentar a dragones ancianos del calibre de Lao Shan Lung. Por esto, tanto el Gremio como la Wikidemia poseen especial cuidado sobre la actividad de esta Mantis. De las especies desconocidas son todos unos rivales encomiables, sin embargo, el Strillian es el más destacado de esta familia. Mientras que el Gore caótico es un Gore Magala debilitado a causa de su propio virus frenesí, se sabe que no tiene ninguna oportunidad contra el Shagaru, su forma de dragón anciano. Por su parte, el Strillian, curiosamente, posee control sobre el elemento fuego, siendo casi tan ágil como Sinogre y Magna Malo, y puede usar unas mariposas para defenderse realizando violentas explosiones elementales. La información que posee el Gremio sobre este monstruo es muy desconocida, ya que no tiene registro de ninguna de estas especies abatidas, por lo cual se ha generado el mito de que este monstruo nunca ha sido derrotado por ningún monstruo o cazador. De ser esto verdad, dejaría en segundo lugar al Gore Magala caótico como el más fuerte de los monstruos desconocidos. Dentro de la categoría de Weaver Pájaro, que engloba a Droms, Weaver Khan y a muchísimos bichos de Frontier, he elegido al Yangaruga por ser el miembro de esta familia más territorial y agresivo. Este tiene conductas hostiles incluso hacia parentes cercanos, como los Kut Kut. Yangaruga destaca por poseer un rugido casi tan poderoso como el de Diablos dentro de los Weaver Pájaro, y su gran agilidad al atacar solamente rivaliza con la de Razian. Es por esto que lo considero como uno de los Weaver Pájaro más poderosos de su categoría. En este segmento empezaremos con los empates, y es que dentro de los Leviatanes existen dos principales exponentes de esta especie. Primero, el Lachicrucebizal. Es una criatura misteriosa cuya existencia solo se conoce en leyendas del puerto de Tansia. Es un hábil nadador pudiendo crear torbellinos bajo el agua, mientras que la Mitsune Violeta es el leviatán terrestre más fuerte, es más territorial y agresiva, por lo que su cacería está bastante restringida por el Grimmie, ya que, debido al líquido inflamable que secreta, es conocida por emboscar a sus víctimas encerrándolas en un círculo de fuego, haciendo que ardan hasta la muerte. Aquí con las Bestias de Colmillo entro en un debate muy fuerte. Si bien, Sinogre por muchos años fue considerado como el más fuerte de las Bestias de Colmillo, con la salida de Raiz, el Magnavalo se volvió un nuevo contendiente por el título del Alpha de las Bestias de Colmillo. El Magnavalo infame es capaz de derrotar fácilmente a Sinogre, pero este último es capaz de sobrevivir a la Tormenta de Ibuche y hacer frente a la Matsu. Por esto, yo no pondría en duda las capacidades de Sinogre, por lo cual los pondré a ambos juntos, considerándolo como un empate por default. De los Weebran Bruto tenemos al Brequidios Colírico. Si bien al principio parece ser gigantesco y lento, sus ataques son más potentes y ágiles que los de un Brequidios normal. Su ataque definitivo cubre todo el área de una baba explosiva, la cual solo explotará cuando este Brequidios ruja en un tono más agudo, lo que le ha dado el apodo de Atómico, por su parecido a las ojivas nucleares a raíz de este ataque. En el caso de los Weebran Voladores, tenemos una dupla muy interesante, a Cantor y Ucanlos. Y antes que se lo pregunten, no, no vuelan. Pero están agrupados en la familia de Weebran Volador debido a ser cercanos al Weebran Rex, uno de los ancestros de los Weebrans actuales con pata prealar. Estos mandros son los más fuertes, ya que por mucho tiempo ambos fueron considerados dragones ancianos por su tamaño y fuerza, siendo el Ucanlos considerado como la Muerte Blanca, y a la Cantor el Tirano del Fuego, ya que su dominancia en sus idiomas era absoluta. Y para finalizar, hablaremos de los dragones ancianos. De esta familia voy a poner a los dos en disputa, Fatalis Blanco y Alatrion. Fatalis es considerado como el padre de los Weebrans, y su fuerza es desconocida. Pero se sabe que es una entidad destructora. Por otro lado tenemos a Alatrion, una bestia que se cree que posee el poder para enfrentar a los dioses. Sin embargo, Alatrion actúa más como un guardián, y casi que su aparición marca el inicio del evento dragón anciano conocido como Fatalis. En estricto rigor, ambos son fuerzas opuestas, siendo uno la oscuridad brillante y el otro el dragón ancestral. Su enfrentamiento causará el fin del mundo, y pareciera que ambos están destinados a algún día encontrarse. Sin embargo, en Monster Hunter existe un monstruo que se codea entre los dragones ancianos por su título. Una bestia tan temible, que hasta el mismísimo padre de todos los Weebrans, tiembla al oír su nombre. Cuando el tiempo fue creado y los dragones primigenios crearon el mundo, fue él quien creó la primera comunidad de monstruos. Cuando ocurrió la gran guerra, los humanos hicieron al dragón mecánico a su imagen. E incluso, si se dice que el Fatalis vive en otra dimensión, es gracias a él, ya que el mismísimo Fatalis sabe que dos fuerzas tan inmensas no deberían coexistir en el mismo universo. Así es, te estoy hablando del Gran Yagi. Con esto, estaremos finalizando este video. Estos serían los monstruos más fuertes de cada especie. Esta no es una lista absoluta, y quedará desactualizada posiblemente después del 2025, con la salida de Monster Hunter Wilds. Pero hasta entonces, si te gustó este video, no olvides dejar tu buen like, compartir y suscribirte, ya que me ayuda bastante a seguir potenciando este canal. Dicho esto, les mando un besazo, un nervioso psicológico, y nos vemos en el siguiente video. Un agradecimiento especial para los miembros del canal, y nos vemos. Chau, chau. Chau.